Yo oigo un tumbao muy suave Yo oigo un tumbao aquí Que cuando canta el bajo Todos tienen que oír Yo oigo un tumbao muy rico Yo oigo un tumbao con swing Y ahora vengo a tocarlo Sí, porque la gente lo pide así Tumbao con swing Eh, 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 tumbao con swing Tumbao con swing Eh, 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 tumbao con swing ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!